El día de hoy tendremos una construcción terrorífica, ya que vamos a armar a los monstruos de Garden of Bambam. Así que comencemos. Garden of Bambam es un juego de terror que salió recientemente. Trata de un padre buscando a su hijo que se perdió junto a otros niños en una guardería. Pero pronto se daría cuenta que estas desapariciones no serían obras de la casualidad. Ya que las mascotas, ahora convertidas en monstruos, atacaban a todos a quien veía. Y lo más probable es que ellos hayan sido la razón de la desaparición. Con la mascota que vamos a empezar va a ser con Opila Bird. Y este personaje como las demás mascotas dejaba mensajes, motivando a los niños a estar siempre felices. Así que para el armado solamente vamos a hacer el típico pajarito, solamente que en color rosa. Casi igual como un flamenco. Le colocamos su ojo, su ala y creo que ya lo tenemos listo. Creo que tiene unos pelitos encima de la cabeza, así que le vamos a tratar de poner unos cuantos. Más parece un sombrero, pero bueno. Ahora vamos a armar a Bambalina. Bambalina era la mascota blanca con cachos que enseñaba a los niños a tratar con amabilidad a todo el mundo. Pero en el juego es todo lo contrario, ya que es un monstruo que te persigue sin cesar por todos los pasadillos. Para su armado pues usamos las piezas más pequeñas de color blanco. Lo más dificultoso pues es hacerle la cara porque no tengo muchos ojos ni este tipo de piezas curveadas. Que poniéndolas de esta forma pues se hace como una sonrisa. No nos olvidemos de ponerle su listón característico y sus dos cachitos. Y ya la tenemos lista. Ahora vamos a construir a Bambal. Bambal al parecer es el jefe de todos los monstruos. Pero siempre parece que está planeando algo. Él como personaje para los niños pues es una mascota que enseña a los infantes a compartir. En una de sus primeras apariciones pues dice que compartir es amable y que tu pancreas es mío. Demostrando así que es un personaje muy sádico. Y su construcción es igual a la de Bambalina, solamente con una lengua afuera. Ahora le toca el turno a Jumbo Josh. Jumbo Josh es la mascota más grande de todas. Es la que enseña a los niños a comer saludable. Ya saben, ya saben, toda clase de frutas y vegetales para que crezcan igual de grandes y fuertes que él. Y es por eso que los dibujos tienen este aspecto de monstruo fortachón. Y para construirlo pues utilizamos las piezas verdes. Y pues casi que no lo hago porque se me acababan las piezas de este color. Pero bueno, al momento de hacerlo pues me fijé más que todo en su torso y en sus brazos. Tienen que aparentar esa fortaleza que se ve en los dibujos. La cabeza pues es grande y tiene estos dientotes. Así que vamos a darle una forma más grande y ponerle estas piezas blancas a modo de dientes. Y pues para la cabeza utilizamos estas piezas para darle un tono medio curveado. Y pues para la parte de los ojos casi me quedo sin piezas. Es más, uno de los ojos va a aparentar que está molesto. Porque ya me quedé sin ojo amigos, ya no tengo más. Pero bueno, al menos me alcanzó para hacer a Jumbo Josh. Y ahora vamos con el Capitán Fiddles. Este es un monstruo mucho más pequeño. Su característica principal pues es que habla como un cavernícola. En esta construcción tuve un poco de problemas porque era un personaje pequeño y no tenía piezas iguales. Además se me acabaron los ojos y tuve que pintarle a estos botones blancos unos ojitos. Para que se pudiera asemejar al menos. Pero bueno amigos, creo que me quedó más o menos. Ustedes díganme en los comentarios si lo hubieran hecho mejor. Ahora vamos con Stinger Flynn. Este era un pulpo medusa con un ojo que enseñaba a los niños a ayudar a los demás. Para su construcción se utilizan las piezas naranjas. Solamente que estas si son muy escasas y ya no me quedaba ninguna. Traté de hacer lo mejor posible amigos. Si sale mal pues no me juzguen. Ahora le toca el turno a Zephyr Snail, el caracol. No encontré mucha información sobre este caracol. Es más, no encontré mucha información sobre ninguno de estos personajes. Lo que incrementa más el aura de misterio sobre estos personajes. Pero a decir verdad, lo único terrorífico de este caracol pues es su cara. En sí, cuando lo ves por primera vez pues te impresiona demasiado. Para armarlo pues no tenía ninguna pieza para hacer su caparazón y opté por ponerle esto. Yo sé que su caparazón es medio dorado naranja pero no tenía más piezas amigos. Bueno, ahora vamos con el Sheriff Jeff. No sé si es un mon, un perro o un oso. Su característica principal es pues que tiene una gran sonrisa y tiene como que una estrellita de sheriff y un sombrero. Tampoco hay mucha información sobre este amigos, traté de hacerlo lo mejor que pude. Sin embargo creo que no me quedó tan bien. Traté de hacer la sonrisa lo más larga posible porque su sonrisa es descomunal amigos. Pero aún así no pude hacerlo, aunque el sombrero me salió bastante bien. Y por último vamos a armar a Nap Nap o la araña azul. Y pues para mí este es el monstruo más terrorífico de todo Garden of Bamba. Ya que te puedes salir de cualquier lugar y si no estás atento pues te puede dar un buen susto. Para esta construcción pues utilizaremos todas las piezas azules que tenemos a nuestra disposición. Yo no tenía muchas piezas azules porque las había gastado en mis anteriores construcciones. Que por si acaso están disponibles ahora mismo para que las veas después de este video. Pero hice mi mejor esfuerzo para que salga tal cual como en el videojuego. Sus características principales es que es una araña grande. Tiene una boca en el centro con muchos dientes y cuatro patas. En su cabeza tiene pues una gorrita de fiesta. Pero en esta construcción no se la voy a poder poner porque no había donde ponérsela. Y pues también tiene tres ojos el cual le sirve para visualizar mejor a su presa. Esta araña pues te salta desde el techo. Así que en el juego tienes que tener mucho cuidado y mirar siempre hacia arriba. Y pues volviendo al armado como pueden ver ya terminamos con la cabeza y sus ojos. Ahora solamente faltaría acoplarla a la parte de abajo. Listo, ahora vamos con sus patas. Y listo amigos ya tenemos terminado a nuestra araña azul nap nap. Ahora veamos como quedaron cada uno. Listo, ahora vamos con sus patas. Listo, ahora vamos con sus patas. Y bueno amigos ese ha sido todo el video. Muchas gracias por ver. Dejen en los comentarios cual ha sido su favorito. Y ahora si vamos con los comentarios más insanos del anterior video. Hola, 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 te saluda Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Bueno amigos muchas gracias por ver. Si les ha gustado el video pues dejen su like. También comenten que otra construcción les gustaría que trajera al canal. No se olviden también de seguirme en mis otras redes como mi Instagram. Todas las opciones para apoyar al canal pues están aquí abajo el botón de super thanks y el botón de unirse. Subo todos los miércoles y domingos y ya saben que tengo un podcast llamado psicoseados que abajo también estaré dejando el link. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente video.